Cumbia Voy a comentarle lo que me ha pasado Soy burla del vecindario Pues mi negra linda dijo a las vecinas Que yo soy un hombre malo Dicen que yo soy un hombre mujeriego Olé, olé Dicen que no doy nada de la semana Olé, olé Dicen que yo soy un bueno para nada Olé, olé Dicen que en el carro traigo a las chamacas Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Dicen que en el carro traigo a las chamacas Otra vez Olé, olé Olé, olé Olé, olé Porque tú la tienes Porque tú la tienes Deliciosa Porque tú la tienes Porque tú la tienes Sabrosa Olé, olé Olé, olé 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 Porque tú la tienes Porque tú la tienes Porque tú la tienes Deliciosa Porque tú la tienes Porque tú la tienes Porque tú la tienes Sabrosa Porque tú la tienes Porque tú la tienes Porque tú la tienes Deliciosa Porque tú la tienes Porque tú la tienes, porque tú la tienes, sabrosa Olé, 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 olé Olé, 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 olé